El Pueblo de la Laguna es un cálido y acogedor rinconcito ubicado en el departamento de Chalatenango, al cual podemos llegar a recorrer 90 kilómetros desde la ciudad capital. En el lugar podemos disfrutar de un clima cálido por las mañanas y fresco durante la tarde. Este bello pueblo posee muchos emprendimientos que nos ofrecen diferentes opciones para realizar turismo y queremos que los conozca. Nuestro primer destino fue Cafetería y Panadería Jimena, donde disfrutamos de un delicioso desayuno típico, además de su delicioso pan horneado en el lugar. Desde acá también se puede apreciar esta linda vista. El lugar está abierto a partir de las 7 de la mañana. Ahora acompáñenos a ACLA, la asociación cafetalera de la Laguna. Acá se procesa café cultivado en el municipio. Aquí encontramos un proceso completo, incluyendo el tostado y empaque. Además, en el lugar hay un laboratorio donde también se trabaja para poder ofrecer una experiencia diferente a los visitantes. Por las tardes puede visitar el kiosco que tienen ubicado a media cuadra del Parque Municipal para disfrutar de una buena bebida a base de café. Cosechado aquí mismo, en la laguna, entonces se lo compran a los socios, luego se lo llevan a procesar, como lo fueron ahí abajo, ¿verdad? Ahí está el tostado, está la muchacha que se encarga de molerlo. Luego está también el muchacho que distribuye el café a diferentes lugares. Entonces tenemos diferentes presentaciones, que está el rojo, el negro y el transparente. Entonces nosotros avisamos ahí con tiempo cuándo vamos a tener la actividad para que la gente se acerque también. Tenemos, por ejemplo, este mes hicimos típicos, hubieron frozen, diferentes tipos de café y así próximamente, el próximo mes tendremos otra actividad. Otro gran emprendimiento que aún no está habilitado, pero se espera que abra sus puertas muy pronto, es el Lago Verde. Este se encuentra en el Cantón Pacaya y promete ser un gran lugar para la celebración de eventos sociales y alojamientos, donde parte de lo que podrá disfrutar es este hermoso espejo de agua lleno de belleza natural. Estaremos listos a través de nuestras redes sociales de brindarle una fecha de apertura. Explorando un poco más en los alrededores del municipio, llegamos hasta la Gruta de la Virgen de Fátima. Un bonito santuario ubicado en el barrio Las Delicias. Un poco más adelante encontramos el Complejo Deportivo 13 de Mayo, donde una enorme cancha de fútbol está a la disposición de los habitantes. A un lado también hay espacio de recreación para niños y jóvenes. Desde acá también podemos disfrutar de una agradable vista, donde destaca el embalse y otras zonas aledañas al municipio. Temos la invitación a todos los salvadoreños y también hermanos en el extranjero, para que nos visiten en el municipio de La Laguna, ya que estaremos celebrando las fiestas patronales en honor a Santiago Apóstol, que van desde el 21 al 25 de julio. Dentro de eso tendremos una cabalgata, con todas las personas que les gusta o son amantes del área de la caballería. También vamos a tener un show aéreo, con helicópteros, haciendo diferentes acrobacias. Así mismo vamos a tener lo que es el show de motocicleta. Dentro de ellos también tenemos los tradicionales juegos, como el palo en cebado, las carreras en costalados. Es decir, todos esos juegos también van a estar con nosotros también el 24, que es la víspera, los hermanos Flores, la orquesta internacional de los hermanos Flores. Así mismo vamos a tener el baile con la Discomóvil Internacional Wakanda. Y por supuesto, diferentes actividades que tenemos dentro de esto, de las cuales desde ya lo estamos invitando a que nos acompañen. El municipio de La Laguna posee otras grandes opciones para recibirle a usted y su familia. En la segunda parte podrá conocer Las Pacayas, un sitio de ensueño al que deseará visitar. Para este es El Salvador, Brenda Granados. ¡Gracias!